Desde hace ya algún tiempo he estado en un lugar en el que se imparten talleres, se dan clases de dibujo. Tengo compañeros que en gran parte se dedican a eso, tienen talleres permanentes. Entonces he visto muchas situaciones parecidas en las que a uno de estos amigos o incluso a mí, que también eventualmente me ha tocado impartir algún taller, que no es lo que yo hago normalmente, no es a lo que yo me dedico, pero en alguna ocasión también me ha sucedido a mí que de pronto llegan personas que dicen, bueno yo no quiero aprender a dibujar, yo ya sé dibujar. Yo lo único que quiero es perfeccionarme, perfeccionar mi técnica o alguna cosa en específico que yo quiero pulir. Y en la mayoría de ocasiones son jovencitos, jovencitos que desde mi punto de vista no saben muy bien lo que están diciendo. Y cuando uno ve lo que ellos hacen te das cuenta que en la mayoría de ocasiones no es verdad lo que ellos dicen, que ellos ya saben dibujar. Y que lo único que tienen es que pulir una que otra cosilla, no es cierto. En la mayoría de los casos no saben dibujar en absoluto. Sí tienen, digamos que habilidad, tienen cierta habilidad. Hay mucha gente que ya nace con esa habilidad nata, ya de nacimiento traes ese gusto y esa facilidad para el dibujo. Pero el hecho de que tú tengas esa facilidad para el dibujo no quiere decir que ya sabes dibujar. La palabra saber, ¿qué significa la palabra saber? Cuando decimos que ya sabes dibujar es porque tienes un método que aplicas, una técnica, un procedimiento. No así nada más a como Dios te da a entender. Y nomás porque te queda más o menos ya crees que sabes dibujar. Eso no es saber dibujar. También he notado que estas mismas personas a veces son muy soberbias. Ese es un problema, la soberbia es un problema. Cuando somos soberbios y creemos que somos muy buenos haciendo algo, a veces eso mismo nos evita que podamos ser mejores. Nos impide el poder mejorar porque ya nos creemos como que somos unos artistas consumados. Y cuando nos sentimos unos artistas consumados, entonces creemos que ya no podemos ir más arriba. Entonces, si ya no podemos ir más arriba, se detiene nuestro progreso. Ya hasta ahí decimos, ya toqué mi techo, ya no puedo ir más arriba. Entonces, se detiene. La soberbia nunca nos sirve. Pues, creo que es un gran estorbo. Es un estorbo para los que de verdad quieren mejorar, quieren lograr algo de verdad importante. Pues, deberían sacudirse ese tipo de actitudes. Y es que sí, algunas de estas personas van, se inscriben al taller o a las clases. Y a pesar de que se supone que a eso van, a que les den indicaciones, normalmente les molesta, no les gusta cuando se les señala algo que están haciendo mal. Lo toman como personal. En realidad, pues, ese es el trabajo del tallerista o del maestro, que no son lo mismo. Clases y un taller, pues, no son lo mismo. Pero, de cualquier manera, la persona que está encargada del taller o de la clase de dibujo, su obligación es esa, ¿no? Hacer que tú entiendas un poquito más el tema de que se trate. Entonces, si esta persona te señala algo que estás haciendo mal, pues, no tendrías por qué enojarte. Y eso está relacionado directamente con lo que decía de la soberbia, ¿no? Que porque tu abuelita, tu primo, tu mamá, tu hermano, te dicen que dibujas muy bien, pues, eso no significa que de verdad seas muy bueno. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero, ¿quién va a decidirlo? En realidad, si tú te sometes a que te examine o que examine tu trabajo, una persona profesional, ahí es otra cosa. Pero, a veces, recuerda que los familiares, pues, de entrada, es difícil que sean muy conocedores del tema. Y, aparte, pues, ¿qué quieres que te diga tu mamá o tu hermano si les dices oye, ¿qué tal me quedó este dibujo? Pues, te van a decir que fantástico, que eres un maestraso, que eres un dios, ¿no? Casi, para el dibujo. No quiero que suene feo lo que digo, pero es que hay que entender que, de verdad, no sirve de mucho cuando alguien nos dice, algún, alguien muy cercano nos halaga, hay que tomar en cuenta de quién viene. Es de alguien que te quiere y que, pues, a esa persona se le hace muy bueno lo que tú haces, pero hay que, hay que ver lo que diría un profesional o hay que comparar nuestro trabajo con alguien profesional. Entonces, es cuando nos damos cuenta, realmente, dónde estamos parados. Entonces, cuando tú dices, yo ya sé dibujar, yo ya no quiero, no necesito que me enseñes nada. Nada más, pues, algún detallito que tengo ahí, qué es lo que quiero pulir. Hay que pensar bien lo que decimos. Todos los que nos dedicamos al dibujo, o que nos gusta el dibujo, tenemos que estar siempre con la idea de que no hemos llegado a la meta. Siempre estamos aprendiendo. Y no lo digo así como una frase hecha, sino porque es verdad. Y, además, para poder avanzar, para poder seguir adelante, poder ser todavía mejores de lo que tal vez ya eres bueno, pero para ser todavía mejor, tienes que tener ese pensamiento de que todavía hay algo más arriba, todavía hay algo más adelante, todavía hay camino por recorrer. Pero si tú ya dices, no, es que yo ya soy muy bueno porque mi mamá me dijo que soy muy bueno, pues, ahí te quedas. Y ahí te quedas y no vas a avanzar. En la actualidad hay ventajas y, a la vez, también son desventajas. Lo que una persona quiera aprender, si alguien está interesado, por ejemplo, en esto, en dibujo, en pintura, en alguna cosa, basta con que en su dispositivo, antes era la computadora, ahora no, ahora es cualquier dispositivo, aún los pequeñitos, puedes buscar videos y tutoriales y ya te aparece información. Pero, lamentablemente, muchas de esas personas que enseñan no saben nada, tampoco saben, y ese es el problema, que quien no sabe, no tiene los criterios para saber qué maestro realmente está diciendo lo correcto, qué maestro de verdad lo es, o quién no lo es, es difícil, ¿no? Entonces ya cualquiera te está enseñando y a veces son gente que tiene o puede tener mucho, mucho éxito y eso te puede dar la idea de que es muy buena esa persona en lo que hace. Eso lo único que va a provocar, pues, es que te hagas de vicios, lo que le decimos vicios, o sea, maneras de trabajar incorrectas, que lo único que van a hacer es estorbarte, te van a estorbar porque es como irse por un, como cuando el árbol crece chueco, entonces después enderezarlo es lo difícil. Si tú aprendes un método mal, se te petrifica ahí en el cerebro, en la mente, ese conocimiento y después para que tú lo modifiques o lo rectifiques, puede ser un poquito difícil porque ya se te hace un hábito, una manera de trabajar mal aprendida. Y hay de todo, ¿no? Hay algunas personas que sí suben contenido muy bueno, que son verdaderos profesionales, pero te digo, hay de todo y pues la persona que no sabe no tiene el criterio como para saber qué le conviene y qué no le conviene. Ahora también las redes sociales. He visto que hay gente que están en grupos ahí de miles o cientos de miles de personas, de miembros y suben sus dibujos y luego dicen denme su opinión, háganme críticas constructivas, pero cuando ya les hacen críticas se empiezan a enojar, ¿no? Porque normalmente yo he visto, la verdad es que casi no me meto a eso, pero lo poco que he visto es que la gente que critica normalmente tampoco sabe nada. Ese es un problema. Pues, ¿para qué pides opiniones? Si quienes te van a opinar realmente no te van a decir nada de provecho, al contrario, te van a decir puras tonterías, la verdad. Entonces, yo honestamente no recomiendo que hagan eso. Eso es subir su material a las redes sociales y luego pedir que les opinen, que les den consejos, que les hagan críticas entre comillas constructivas, porque no se obtiene, normalmente no se obtiene nada bueno de eso. Yo, lo que he visto, pero digo, hay de todo, puede haber casos en los que sí sea muy bueno el resultado, pero yo lo que he visto me da los elementos para decir que de preferencia no lo hagas. Mejor búscate un maestro que sepa lo que está haciendo, que realmente tenga experiencia, que no sea un aficionado, que sea alguien con experiencia, tómalo como maestro y hazle caso. Si te regañas, si te criticas, si te dice que eso te salió chueco, te salió mal, hazle caso porque para eso es tu maestro. No lo hace por molestarte, lo hace precisamente para que modifiques esa manera de trabajar. Algunas de estas personitas de las que hablaba al principio que son así como que soberbios, que creen que ya son muy buenos, a veces cuando, por poner un ejemplo, están dibujando un rostro y les queda mal, les queda chueco, algo la boca, si se los señalan, dicen, es que quise dar a entender con este trazo que esta persona está haciendo una mueca de dolor, ¿no? Por ejemplo, o si le salió mal la mano, dice, ah, sí, lo que pasa es que, pues, quise representar a alguien con un problema, a lo mejor le golpearon la mano y se la dejaron rota, o sea, tienen excusas, no quieren progresar, lo que quieren es que siempre se les diga que están bien, quieren ocultar sus errores y decir que es su estilo, eso es algo, es algo clásico, ¿no? Cuando alguien tiene errores y otra persona se lo señala, dicen que es su estilo, para que no le digas nada, para sentir que es muy bueno, o sea, es que, ¿cuál es el objetivo, no? Entonces, ¿cuándo alguien dice que sabe dibujar? Yo creo simplemente que lo que tiene uno que hacer es aprender el método, aprender técnicas, aprender una manera de trabajar que sea, perdón por repetir tanto la palabra, pero metódica, o sea, es que esa es la gran diferencia entre el dibujante aficionado y el que sí sabe lo que hace, el profesional, el método, el dibujante que sabe lo que hace, empieza por el principio y termina por el final, y yo sé que esto suena así como una tontería y como que demasiado obvio, pero no, créeme que ese es el problema del dibujante aficionado, que empieza por el final o empieza por la mitad en vez de que siga el procedimiento correcto, empezar por el principio, terminar por el final, cuál es el principio, pues en la mayoría de los casos es hacer el boceto, planear tu dibujo, ubicarlo en tu hoja, marcar líneas guía o líneas de simetría y otras y sólo entonces comenzar ya a trabajar tu dibujo, pero si te niegas, si eres de esas personas que odian, que no les gusta, yo he visto eso a mucha gente no le gusta, le da como flojera seguir el procedimiento del boceto y luego hacer las líneas y cálculos, eso no les gusta, quieren aventarse directo, por eso te decía que empezar por el principio y terminar por el final, es lo que no le gusta a mucha gente, quieren irse directo al final, ahora yo también quiero ser congruente, tú sabes o bueno los que han visto los que han seguido este canal saben que yo subo muchos ejercicios de retrato y en ellos yo no hago boceto ni hago líneas de simetría ni otras y termino así me llevo así todo el ejercicio sin hacer nada de eso pero no quiere decir que yo no siga el procedimiento quiero que quede claro que yo en mi mente estoy visualizando esas líneas si conozco las medidas que debo respetar conozco las líneas pero por cuestiones de tiempo decido hacerlo así directo pero créeme que estoy visualizando estoy tomando en cuenta las medidas los tamaños las líneas los cálculos que se deben hacer para hacer un retrato o un rostro que sea armónico entonces digo para que no alguien diga oye tú estás diciendo una cosa y en tus ejercicios haces otra entonces redundando acerca de todo lo que hemos dicho o lo que he dicho en estos minutos el dibujo no solo es tener habilidad también es tener un método pero no no es nada más eso es que al principio podríamos creer que la mitad es tener habilidad y la otra mitad es tener teoría no después entran en juego otras cosas por ejemplo el conocimiento y digamos que la documentación tienes que documentarte y luego entran los materiales los materiales al principio parecen no tener mucha importancia pero conforme vas avanzando pero conforme vas avanzando en tu trabajo conforme van pasando los el tiempo pues los años te vas dando cuenta que para lo que tú haces ya algunas cosas no te bastan ahora quieres o te acomodas más con ciertas marcas con ciertos materiales entonces ya entran en juego muchas cosas ya no es solo tener habilidad que es lo que muchos dicen yo ya sé dibujar no es cierto solo tienen habilidad pero después adquieres la teoría luego te tienes que documentar luego tienes que conocer los materiales y bueno son varias cosas entonces para decir sé dibujar acuérdate que todos estamos aprendiendo y todos seguimos aprendiendo muchas gracias por escuchar yo soy Artemio Guevara y te saludo desde Ciudad de México